Música Bienvenidos a los programas de liderazgo y excelencia. Nosotros somos alumnos de alto rendimiento que hemos decidido enriquecer nuestra vida universitaria al ingresar a uno de los cuatro programas formativos que la Universidad Anáhuac ofrece. Yo soy Pati. Y yo soy Carlos. Los programas de liderazgo y excelencia Anáhuac Mayap son cuatro. Vértice, Impulsa, Genera y Culmen. Yo soy de Vértice, que es el programa de excelencia de la Universidad Anáhuac. A través de una serie de experiencias formativas multidisciplinarias, este programa siembra en nosotros habilidades para hacernos líderes comprometidos con la excelencia. Y nos acompaña en nuestro camino a convertirnos profesionales con visión estratégica e internacional y capaces de transformar nuestro entorno a través del servicio. Por otro lado, Culmen es el programa de liderazgo en arte y cultura para el desarrollo humano que integra las capacidades de innovación, desarrollo, creatividad y talento. En Culmen compartimos ideas, conocimiento y arte. Culmen está enfocado en los alumnos que tienen un gran interés en la gestión cultural, los valores humanos y son proactivos en el estudio y la realización de las artes. ¿Quieren conocer a los demás? Ven con nosotros. Hola, bienvenidos a la sala de liderazgo. Este es un espacio para todos nosotros. Me llamo Samantha y soy miembro del programa de liderazgo empresarial Genera. Nosotros, los miembros Genera, buscamos siempre llegar a la innovación y buscar nuevos proyectos en bien de la sociedad. Hola, soy Santiago y soy Impulsa, el programa de liderazgo en compromiso e innovación social. Impulsa busca formar a jóvenes con gran conciencia social, que detonen proyectos de alto impacto y obtengan las habilidades y competencias necesarias para transformar la realidad. Todo esto mediante la implementación de proyectos sustentables y emprendimiento con responsabilidad social. Y seguro te estás preguntando, ¿cuál es la ventaja de pertenecer a uno de estos grupos de liderazgo? Bueno, pues lo increíble de formar parte de un programa de liderazgo es que te terminas integrando en una nueva familia que tiene gustos similares a los tuyos y terminamos viviendo experiencias increíbles que mejoran nuestro liderazgo. Estoy seguro que tanto tú como yo tenemos hambre de crecer y queremos volver de nuestra experiencia universitaria algo increíble, llevándola más allá del salón de clase. Estos programas te acompañarán durante toda tu carrera. Conocerás alumnos de todas las licenciaturas, construyendo amistades que serán para toda la vida. Cada uno de los programas cuenta con su propio Leadership Journey, que se divide en tres etapas, conocer, desarrollar y actuar. En estas rutas vivirás un sinfín de experiencias formativas, seminarios nacionales e internacionales, Encontres con Líderes y nuestros Leadership Labs, que son 10 talleres estratégicamente diseñados para proporcionar unas habilidades esenciales para el mundo laboral de hoy. Todo esto te llevará a obtener un máster enfocado en el programa de liderazgo que has escogido al final de tu carrera. Tú tienes todo lo que se necesita para ser parte. Ya te queremos conocer. Recuerden que todos estamos llamados a la excelencia y al liderazgo. Bienvenidos a la nave maya.